Nos robaron. ¡Nos robaron! ¿Qué? Hija, nos robaron. Se llevaron la sala, el comedor, los televisores, hasta los platos, los cuchillos, los vasos. Todo está vacío. ¡Todo! Ay, ah, no. Me asustaste. No te robaron. Entonces, ¿cómo explicas que no hay nada? Soy yo, que me estoy mudando. A ver, ¿cómo que te estás mudando? Sí, compré una casa nueva y, pues, me mudé. ¿Y por qué te llevarías mis cosas? Bueno, pues, casa nueva, pues necesito sala, comedor, cocina, televisión, pues todo. Me llevé todo. ¿De qué hablas, Victoria? Y para empezar, no te puedes mudar sola. Ah, eso sí no. Me llevo a mi abuela. Sí. ¿Tú quién crees que cargo todo hasta el refrigerador? De puro golpear ancianos. Ay, Dios mío. Pues no, no tienes permiso de irte. De hecho... ¿Qué? ¿Te acuerdas que me firmaste un permiso para ir de picnic con los de mi escuela? Sí. Era una carta para independizarme. ¡Ya soy libre! ¡Woohoo! ¿Máximo? Hola, preciosa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué hay tres caballos vestidos de blanco detrás tú? ¿Cómo vestiste unos caballos? ¿Por qué hay caballos? No entiendo nada. Ha llegado el momento. Estos caballos son para ti. Al igual que la mantarraya que puse en tu tina porque no tenía dónde guardarla. ¿Me compraste una mantarraya? ¿Qué está pasando? Mira hacia allá arriba. Suelten el cartel. ¿Quieres ser mi novia? Como puedes ver, lo que dice en ese cartel es real. ¿Quieres ser mi novia? No, no quiero. Pero... ¡Es bloma! ¡Acepto! Hija, para esto no te dan anillo. Aquí lo traigo. Oh, ok. Victoria Sotolongo, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo y ser mi novio y tal vez en un futuro mi esposa. ¡Wow, wow! Por ahora con novios estamos viendo. De esposos lo hablamos en un futuro. Mis bienes me los quedo yo y los suyos también. Perfecto. ¿Qué oro es? Victoria, hija, ¿me trajiste lo que te pedí? ¿Qué cosa que me pediste? Estoy harta de tener que decirte las cosas una y otra vez. Te dije cuatro veces ya que me fueras a buscar el pan que me iban a cerrar la panadería. Son más de las cuatro ya. Ya deben haber cerrado. Pero, pero nada. Estás castigada. Es que... Es que si aquí está el pan, sí lo compré. ¡Ay, qué mala! Hija, pues perdón. Es que como me preguntas de qué hablo, pues asumí que no lo habías comprado. Gracias. Pues asumiste mal porque yo estoy una persona responsable. Bueno, perdón. Gracias. ¡Ay, muchas gracias, Huguito! ¿Por qué esa cara? ¿Es en serio? Ten. Siempre es lo mismo contigo. Nunca haces un favor ya gratis. A ver, Huguito, di. Victoria. Pésame atención. Victoria. ¡Ay, Huguito! En verdad no sabes decir nada. ¡Chingao! ¿Qué haces, Victoria? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Huguito. ¡Chingao! Pero no era eso. Castigada. Pero, ¿es en serio, Huguito? ¡Chingao! ¡Eso digo yo! Tú siempre has sabido cuál es nuestro lema, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven los hombres? Para nada. Son una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Pero ahora que veo que tienes novio, mija, un novio que te apoya tanto, que está contigo en los momentos malos, difíciles, me dan ganas de vomitar. ¿Qué? No aprendiste nada de lo que te enseñé. Oye, ni te hagas que tú también tuviste novio. Y te casaste con él. Pues sí, pero tú eres el futuro de este mundo. No pongas presión en mí, que yo no te he pedido. Ahora me cambias, ¿no? Ahora me cambias por él. Yo no he dicho eso, pero si es lo que tú quieres pensar. ¿Sabes qué? De nada me sirvieron todos estos años de enseñarte. ¡Me largo! Haz lo que quieras. Hija, por favor, entiéndela. Eres el amor de su vida, solo está celosa. ¿Tú crees? Vita. ¿Ahora qué quieres? ¿Vienes a restregarme en la cara que me abandonas? Tú siempre vas a ser mi número uno, lo sabes, ¿verdad? Qué bueno que tienes corazón. De hielo, pero corazón. ¿Me llevas a las apuestas? Vámonos. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito. ¿En el universo de Hugo, mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese. No, en el universo de Huguito, bebé. Así que vamos a escondernos. ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice. ¿Qué? ¿Es en serio? Guácale, Huguito Ricardo. Ya me quiero ir de aquí. Odio vivir con ustedes, la verdad. Pues, ¿por qué no te vas y ya? Da, pues, porque no sé caminar, Huguito Ricardo. ¿Qué no estás viendo? Al pronto voy a aprender y me voy a ir y los voy a dejar a todos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay, pues, lo que tú digas, como siempre. Pues, haz lo que tú quieras. No me importa. Yo voy a conquistar el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar. No necesito caminar para lograrlo. Josué, pásame mi teléfono. Me gusta el Huguito Victorio, bebé. Es igual de malvado que nosotras. Pero vámonos, porque empieza a oler feo. ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar mi pañal? Sí, vámonos. Ay, Dios mío. Niños. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. Vamos a ir a Disney. No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si el Huguito acaba de cumplir un año, por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! Es la mejor noticia. ¡Vamos a ser hermanos otra vez! Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Huguito. Eso crees tú. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde lo habré puesto? ¡Ay! ¡Ay, el lego favorito de Victoria! ¡Ay, déjalo, vuelvo a pegar! ¡Ay, lo rompí! ¡Lo rompí! ¡Lo rompí! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hijo, ¿qué pasó? Pues solo vuélvelo. ¡Ay, lo rompiste! ¡Eres hombre muerto! Por favor, dime que puedes ayudarme. Sí, sí, sí. Lo arreglamos. Voy a necesitar un martillo, un destornillador, una cola loca, un pegamento, dos piernas de pollo. Es que tengo hambre. Una precinta y adiós. Sí, sí, sí. Sí, lo que necesites. Y listo. Ya quedó. ¡Hola! ¡Hola, Vic! Miren el lego nuevo que me compré. Es mi favorito. Es que el Hot Buster se me cayó el otro día y se está despegando a cada rato. Entonces ya no lo voy a usar. Ahora es este. Así que se desmayó. Mami, mami, se me cayó un diente. ¿En serio, mi amor? A ver. ¿Sabes lo que vas a hacer? Oye, en la noche antes de dormir, lo vas a poner debajo de tu almohada. Y cuando tú estés completamente dormida, el ratoncito de los dientes va a venir y te va a cambiar el diente por un billete. ¿Me estás diciendo que en la noche un ratón se va a tapar a mi cama y va a agarrar mi diente y eso a ti no te preocupa, mami? No, mi amor, no es un ratón. Es como Mickey Mouse. Oh, ya. ¿Mami? ¡Ay, ay, tú! Lo que pasa, hija, es que hay COVID y el ratón no pudo venir. ¿Ibas a matarlo? No. ¡Hola! Les tengo una sorpresa. Ok. Oigan, no se siren, pero... Ya no tengo brackets. Ya mi sonrisa es medio rara. Aparte, se parece un poco a la falsa de TikTok, la que te ponen así que... Te ves todo raro. Así. Pero se van a ir acostumbrando. Aparte, hace que me veo un poco más grande, pero... Se ve bien. Que te ves bien, te ves ridícula. Pareces un tiburón. Sí sabes que si ella parece un tiburón, tú pareces un tiburón y yo también. Que tú no tienes ya brackets. Nos lo quitaron a los tres. Porque somos... Ustedes son un personaje mío. O sea, ya esta sonrisa la tenemos los tres. ¿Cómo crees? ¡Parece la plancha de mi abuela! ¡Infeliz! A ver si ya te atreves a besada, Ana, ¿no? A ver si no la muertes. ¡Puedo morder a la gente! ¡Te amato! ¿Qué onda, prima? Mi prima preferida. Necesito un favor. Hola, judión. Pues tú dirás... Ah, claro, claro. Es como pedirle a Valeria que sea mi novia. Ayúdame. Julián, está bien que seas de Monterrey, pero es nuestra prima, no manches. ¿Qué hago si dice que no? Pero está bien. Te voy a ayudar. Yo no puedo... Yo puedo ayudarte a saber qué decir y a saber qué hacer, pero si ella te dice que no, eso no está dentro de mi contrato. No me puedes quitar mis chocolates. Aparte, para ese momento ya me los voy a haber comido. Arre, no me aguito. Y bueno, Vale, luego de haberte dicho todo esto, ¿quieres ser mi novia? Sí. Guadalma. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, no está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llegó a las cincuenta. Eran cinco nada más. Oh. Hola, Ricky, ¿vas a ir al parque a ver a tus amigos hoy? Sí, Vic, voy a ir al rato. Ah, vale, me voy contigo. No, Vic, es que si no te voy a tener que estar cuidando. No es una pregunta, Dicado, ¿me vas a llevar? No, no te voy a llevar. O me llevas o le digo a mamá que te escapaste anoche a ver a Ana. Pues entonces yo le voy a decir que fuiste tú quien se comió sus dulces. Pues entonces yo le voy a contar que me mordiste. Pero yo no te he mordido. Claro que sí lo hiciste. Ah, ay, ay, ay. Qué tramposa. Bueno, está bien. Bueno, voy a estar en mi cuarto, me echas un grito. ¿Eh? ¡Ah! No, Dicado, cuando te vayas a... ¡Ay, Dios mío! Ah, no entendí. ¿Será que es adoptado? ¿Qué? No, nada. Victoria, tiraste mis cosas. Ay, sí, perdón. ¿Estás bien? Tú nunca pides perdón. Solo cuando yo quedo. Ah, pues ya me pediste perdón a mí. Pues me detracto del perdón. ¡No, eso no existe! Claro que sí existe. Mamá, ¿puedes venir? ¿Qué pasó? ¿Uno se puede retractar del perdón? Pues no, ya pediste perdón. Claro que sí se puede. Victoria, claro que no... Ay. Ay, perdón, hijo. Fue sin querer. No te preocupes, Vita. ¿Ves? Vita me pidió perdón. Ay, pues si me lo vas a estar sacando en cara, me retracto del perdón. ¿Qué? ¿No te puedes? Claro que sí se puede. Me acabo de retractar. Hola, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Máximo, tú tienes la palabra final. ¿Te puedes retractar de un perdón o no? ¿Pero qué? ¿Sí o no? Lo que Victoria diga. ¡Ay, no es cierto! Vencidos. Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, má, yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. La última vez te pedí que me trajeras albahaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albahaca, no alpaca. Albaca, tomillo, jamón y un queso manchego. Cilantro, albahaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Listo, ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes cilantro, cilantro, albahaca, albahaca, bien, tornillo, tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón. Jamón. Y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Hola, Vic, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. ¿Tienes cita? ¿Eh? No, no, no tengo cita. Entonces saca una. Ahí está mi asistente. ¿Para cuándo gusta la cita, joven Ricardo? Ay, Victoria, por favor. Solo vengo a hablar contigo un momento. Tienes que tener cita. Claro que no. ¿Qué te crees, un político? Hola, mija, vengo a hablar contigo. Ya son las cinco. Aquí está mi cita. Ah, perfecto. Adelante, pasa. Ay, a ver. Dame una cita, Josué. La próxima que tengas. La próxima es mañana, a la una de la tarde. ¿Le parece bien? ¿Cómo crees, Victoria? Solo necesito hablar algo rápido. Aparte que tanta gente va a querer hablar con ella. Yo. Yo estoy en fila, ¿eh? Mi cita es de seis a ocho. Yo tengo de ocho y media a once de la noche. Pero, Victoria, es un tema importante. Si quieres que te atienda antes, ya sabes. Ah, con que sí te crees un político. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas del tuyo? No, Ricardo, me piden a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcan... Y aún así no quieres comprar un videojuego. ¿Cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? Porque no te estoy ganando videojuegos y canto. Déjame en paz. Me rindo. Por favor, haz que muevan esos tanques de guerra. Ya volaste mi casa. ¿Qué más quieres de mí? Todo. Pero yo no te hice algo como para que llegues a este extremo. ¿Ah, no? Lastimaste lo que yo más amaba. Niña, yo solo secuestré a tu hermano. No lo lastimé. No lo torturé. ¿Qué? No. Me referí a mis chocolates. Oh, podemos llegar a un acuerdo. ¿Con qué ahora sí quieres un acuerdo? ¿Qué puedes tener tú que a mí me interese? Puedo arreglar tus fábricas de chocolate y hacerme cargo de que fabriques el triple de lo que haces ahora. Acá de ahí. Tengo que pensarlo. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué te ha dicho tu gente? Bueno, pero no tiene por qué estar alterada, hombre. ¿Cómo no voy a estar alterada? Pero serás... Ay, Dios mío. No sé dónde está mi hija. Nuestra hija. ¿Sabías que a los hijos les va mejor si sus papás están juntos? ¿Es en serio? No más digo. Bueno, ¿y qué? ¿Ya saben algo? No, suegra, todavía no. Pero mi gente la anda buscando. Ah, me acaban de avisar. Está con Úrsula. ¿Cómo? ¡Vámonos! Ya lo pensé. ¿Entonces? Pues necesito una secretaria. ¿Y tú sabes que tienes la sangre fría? Perfecto. Tienes suerte. Porque puse bombas abajo de tu casa y en diez minutos explotan. Niña, esos son diez segundos. ¿Cómo? ¡Cose! ¿Qué tienes? ¿Por qué actúas sospechosa? ¿De qué hablas, Diki? ¿Por qué estás actuando sospechosa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué estás pensando que yo actúo sospechosa cuando en realidad el que actúas sospechoso eres tú por sospechar que yo actúo sospechosa? ¿Eh? ¿Qué quieres, Ricardo? ¿Qué quieres? Quiero saber por qué estás toda nerviosa y así toda temblorosa. Ay, es que hice algo. Lo sabía. ¿Ubicaste el adorno de mi mamá que es un elefante que lo ponía en la mesita de su cuarto? ¿Sí? Pues vendí tu PlayStation. ¿Qué? Que vendí tu PlayStation. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver eso con el adorno? Nada. Es que quería confundirte. Es que necesitabas dinero, Diki, pero yo después te compro otro. Victoria, pero nada más me tenías que pedir dinero y ya no era necesario que vendieran mis cosas o vendes las tuyas. ¿Y ubicas los zapatos de mi mamá que le gustan mucho y que son muy caros? Sí. Pues vendí tu tele. ¿Qué? ¿Pero qué? No entiendo. En resumen, ¿no ubicas que mi mamá tiene muchas cosas? Sí. Pues vendí las tuyas. A ver, a ver. Yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo. Era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa. Se llama... Se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Paty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre. Yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre. Yo sí le dije eso. Sí, eso fue lo que le dije. Pero era porque... Pero era porque... Este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? Paty, el papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos. Tengo mis motivos para haberlo escondido. Y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Paty. Yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio. De hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, no, no. ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Paty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben deberle favores? Son niñas. De seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno. Es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso, es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no. Eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. Aurelio. Ah, no, que me tiene loco. No. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella. Necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. O sea que encontraste a mi papá. No. Sí, sí lo encontré. Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina. Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal, con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? No. Créeme. No quieres saberlo. Escucha, Victoria. Yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido, por favor, que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, ¿sí? Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Por supuesto que no, Pati. Yo estoy con Hugo. Tenemos un hijo. Vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Pati, no es una buena idea. No, bueno, hombre, pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no, o sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que, es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Pati, yo lo sé, yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh. Yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Pati, mucha suerte. ¿Aurelio? Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo. Necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a hacer los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a hacer los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? ¿Entonces eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso, pero según yo eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano. Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate, ¿cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la tope ella primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo, ¿cómo crees, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡No, hombre! Ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, está bien, la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda, no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero. Tú tampoco estás de mi lado. Estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú quisiste rompérselo en cachitos? No, hombre, tampoco creo que le haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí, y deberías aceptar su propuesta. Porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? Ay, mujer, siempre tienes que entrarme tú en la cabecilla. Siempre. Por favor, Aurelio. Está bueno, pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú. Por eso mi hija está necia, igualita a ti. Ya me voy. Vic, estoy encerrado. Por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. ¿Puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. ¿Las Vic? ¿Victoria? Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo. Tú querías que yo te sacara y yo te saqué. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco la especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no. Entonces, ¿sabes? Tú me vas a pagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todavía no me debes nada. Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hiciste. Me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Bendí sus orejas. Llegaron por ellas hace cinco minutos. Total, es Victoria. Puede conseguir otras. Hola, Diki. ¿Has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada. De hecho, ya la hice. A ver, a ver, ¿qué hiciste? Bendí tus orejas. Es broma, ¿verdad? No. La verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que bendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas. Compra otras. Esto no es una broma. Esto es un atentado. Te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí. Ja, ja. Ja, ja. Pues, ¿qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil. Por eso son tan sagradas. Están rellenas de dinero. Ay, mi dinero. Tengo que recuperarlas. A ti más te vale. Y mi venganza no la vas a ver venir. Hola, Vic. ¿Cómo por qué vienes a mí con esa sondrisa? ¿Qué quieres? Ay, como si siempre quisiera hablar uno contigo para pedirte algo. Ana. Bueno, está bien. ¿Ubicas que no conseguiste el Lego de edición limitada? Pues adivina quién lo tiene. Pues si lo tienes tú, o me lo das, o te lo quito. Te lo doy, pero con una condición. ¿Cuál? Que me consigas dos entradas para el nuevo restaurante que abrieron, que es carísimo, porque quiero ir con Ricky. Está bien. Listo. Ajá, te doy el Lego, pero ¿cómo sé que puedo confiar en ti y que no me estás mintiendo? Ay, por favor, Ana. ¿Con quién estás hablando, por Dios? Bueno, está bien. Ya te lo mandé con Ricky. Está en tu cuarto, de hecho. Gracias. Adiós. Hola, Vic. Oye, ¿en serio conseguiste las dos entradas? Por Dios y caldo. Obviamente todo el mundo sabe que no se debe confiar en mí. No conseguí nada. Es en serio, Vic. Ok, suéltame. Si me sueltas, se las consigo. Listo. Victoria, ¿por qué cor... ¡Que no confíes! A ver, Victoria, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así de enojada? Porque ya vi que trajiste a comer a Antonella para presentarle a Susana porque están planeando hacer algo contra mí los tres. No, Victoria. Para empezar, yo no quiero nada contra ti. Eres mi hermana chiquita. Y en segunda, yo no estaba presentándole a Susana Antonella. Ella me la iba a presentar a mí, pero ya nos conocíamos. ¿Qué? No entiendo. Susana es mi prima. ¿Cómo que tu prima? Para Susana ser tu prima, tú tendrías que ser sobrina del... ¡Ah! ¡Eres sobrina del ruso! Sí. Con razón me caes re mal. Pero bueno, Vic, si quieres, únete. Nos estamos aquí platicando muy tranquilos y vamos a comer. No, muchas gracias. Yo no quiero tu lástima. Si me hubieras invitado desde un principio, tal vez hubiera yo venido. Victoria, entiende que la comida iba a ser solo entre Antonella y yo, pero como ya está Susana, también quiero que te quedes tú aquí. Ah, ¿cómo ya está Susana? O sea, ¿te molesta que esté aquí acaso? No, no, para nada. No me refería a eso. De hecho, me da gusto. Te extrañaba. Ay, yo igual. ¿En serio se están coqueteando? ¿Qué ahora ustedes no son primos? Te pasa, Ricardo, ni que fueras de Monterrey. Que no somos primos. Que Antonella es su prima por parte de su mamá y yo soy hermano de Antonella por parte de su papá. No entiendo nada, pero sí son primos. ¡Ah! ¡Qué necia eres! Y bueno, ya que ustedes me invitaron a comer porque somos familia, espero que no les moleste que traiga yo acompañante. ¿Acompañante? Sí, es que invité a alguien. Ah, claro. Sí, no hay problema, Vic. No hay problema. Máximo es súper bienvenido siempre. No, no es Máximo a quien invité. Hola, ya llegué. Si es aquí, ¿verdad? Es a Ana, tu ex. Ay, Dios mío. Incómodo. Escúchame, Ricardo. Escuché a mi mamá y a Hugo hablar sobre cómo se va a llamar la bebé. ¡Oh! ¿En serio? ¿Y cómo se va a llamar? Pues mira, lo que te voy a decir te va a sorprender, ¿eh? Porque a mí me sorprendió. ¿Qué? Pero ya dime. Tiene dos nombres. ¿Dos nombres? Huguito también tiene dos nombres, Hugo René. ¿Por qué a nosotros no nos pusieron dos nombres? Eso no es lo que importa. Bueno, sí, ¿por qué a nosotros no nos pusieron? Bueno, no importa porque la gente que tiene dos nombres tiende a tener dos personalidades también. No, Victoria. Eso solo es una excusa para cuando se ponen muy borrachos. Ah, con razón. Mi abuela lo usa como excusa y dice que no fue ella, que fue Patricia. Pero Vita no se llama Patri... Bueno, ya, ¿cómo se llama la bebé? ¿Se llama? Dame 100 dólares y te lo digo. ¡Daya, ten! No sé, no alcancé a escuchar. Solo sé que tiene dos nombres. ¿Y que uno de ellos? ¿Y que uno de ellos qué? Es el éxito. ¡Ay, ya quiero saber cómo se llama! ¿Y tú cómo sabes que es el éxito? Yo mejor me voy. Victoria, ven aquí y dame mis 100 dólares. Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una arruga no les dejé. Una sola. ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ven, 150 pesos. Excelente, mami. Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro. Súper limpios. ¿Tendiste las camas? Absolutamente todo lo que me pediste lo hice. Muy bien, Vic. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Ya supera, don anciana. Tu tiempo ya pasó. Ahora yo soy la número uno. Que no. Que yo sigo siendo más mala que tú. Además, yo te enseñé todo lo que sabes. Pues el alumno superó al maestro. Oigan, se rompió mi computadora y no tengo en qué hacer ni mi trabajo ni mis proyectos y no me alcanza para otra. Ricardo, vete a quejar a otro lado. No queremos oírte lloriquear. Sí, Ricardo. Estamos en medio de algo serio. Ok. Pero no. Yo soy más mala. ¿Sabes con cuántos enemigos he tenido que pelear? ¿Sabes tú con cuántos he acabado yo? Oigan, estaba esta laptop nueva sobre mi escritorio. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. La voy a ir a estrenar. Qué curioso. Porque yo no fui. Sí, sí. Ya. Se la compré. Eres débil. Ahora, ¿quién es más mala? Yo. Esa es mi tarjeta de crédito. ¡Ven aquí! Vaya, hasta que al fin me invitan a comer. Sí, no. Es que siempre nos invitas tú, Ricardo. Esa vez ya nos tocaba a nosotras. Con permiso, ¿les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto es, Vic? No es nada. No te preocupes. ¡Ay! Olvidé mi monedero. Voy rápido por él. Ahora vengo. No se muevan de aquí. Sí, te esperamos. No tardes. Entonces, 30 minutos después. Eh, sí, disculpe, joven. Lo que pasa es que ya vamos a cerrar. Entonces, no sé si guste apoyarme con la cuenta. Ah, sí. Lo que pasa es que mi hermana olvidó su cartera, pero ya fue por ella. Ahorita viene. Ok. Sí sabes que no va a regresar, ¿verdad? ¿Cómo? Que se fue. No va a regresar a pagar nada. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Yo no traigo dinero. ¿Vita? Ay, no es cierto. No otra vez. Le faltó este, joven. Y apúrele, que ya vamos a cerrar. ¡Ya voy! Oye tú, anciana. Necesito que me prestes mil dólares. Ahorita no puedo, mija. Y más que tengo que pagar mi corte de cabello, pero la peluquera no me contesta. Pues págame y yo te lo corto. Pero tú sabes cortar el pelo. Sí, yo tomé un curso y todo. Y es más, te lo dejo en 20 dolaritos. Ah, sí. Ándale. Está bueno. Está bueno. A ver, siéntate aquí. Me lo dejas bonito, ¿eh? Lista. Ya quedaste. A ver. ¡Ay, pero si soy Úrsula! Si me das 980 dólares, te lo dejo como estaba antes. Hija de tú. Oigan, vikingos, que se me termina mi infaltable del skin care y alguien me dijo que en Amazon lo podía encontrar a súper buen precio, así que les comparto mis tips de ahorro. Noté que puedes encontrar precios bajos en productos de todas las categorías. Además de beneficios como envíos gratis y rápidos, devoluciones sencillas sin costo y distintas opciones de pago como pago a meses. También hay descuentos en compras recurrentes de supermercados y compras protegidas. Así puedes hacer tus compras inteligentes y ahorrar mucho. Me encanta porque encuentras todo tipo de productos en todas las categorías de la tienda con ofertas increíbles. Te invito a conocer todas las opciones que tienen para todos los presupuestos. Y al igual que yo, ser un comprador inteligente y ahorrar usando Amazon. Ahorra en grande, sonríe en grande. Los amo. Que tengan bonito día. Bye. Oye, bro. Está súper chida tu fiesta, ¿eh? Ah, muchas gracias, bro. Oye, pero ¿quién eres? Ah, soy un amigo de Ana. Soy Juan. Oye, ¿y quién es la que está allá atrás de blanco? Ah, es mi mamá. Siempre se queda vigilando. Ah, sale, bro. Bueno, adiós. Hola, guapa. ¿Yo? ¿Estás perdida, chica, chica? Te dice, ¿estás perdida, chica? Ahí en el suelo de todos, ¿cómo se llama? Un fobo, ahí un fobo. ¿Cómo se dice? Ay, no, no, no. Aléjate de mi mamá, puerco. Yo podría ser tu padrastro, ¿eh? Ay, mejor cállate porque ahorita mismo estoy teniendo unas ideas en mi cabeza feministas en donde te estoy patiendo toda tu madre. Victoria. Ya, niño, vete. Hazte para allá. Yo podría ser tu mamá. Todavía tengo el pegue, ¿eh? Ni tienes nada, guácara. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue. Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! ¡Ay, seguramente ya estamos en el futuro! ¡Siempre pasa lo mismo! Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañan... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Y a ti qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto. La alpaca va a cantar. Estas son las mañanas. A ver ahora qué le pasa a mi caso que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Si es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo, pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? Ahora vengo. Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. ¡Oh, sí! No, usted no es venga. Falta apretar el botón. Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Te causa mucho que me tardé mucho riéndome. Y ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? Seguramente, sobre todo con esta capacidad mental que tienes Ya la regué Ya la regué Hola buenas, hablo el banco Lo que pasa es que hay un cargo muy grande en mi tarjeta y no he comprado nada De chocolate ¡No! Hoy es el día más feliz de mi vida Hola Zeki Victoria, por favor dime que no usaste mi tarjeta para comprar un montón de chocolates La usé para comprar uno Pero se me escaparon terceros detrás y compré mil Victoria, no puedes usar mis cosas como se te dé la gana Bueno ya, perdón Ay por favor ni quien te crea nada Ay bueno Ricardo, ¿para qué vas a usar el dinero? ¿Para la universidad? Ni aprendes nada ahí Para lo que se me dé la gana, es mi dinero Ricardo, somos hermanos, tenemos que compartir Pero si tú nunca me compartes nada Porque hay que aplicar el dicho que dice, lo tuyo es mío, lo mío es mío ¡Así no va el dicho! Bueno ya, esa fue la segunda última vez ¿Cómo que la segunda última? Me están hablando del banco Bueno Victoria, ¿compraste más chocolates? Es que se me acabaron los primeros Listo, ya me bañé ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada hija, el aparato falló y te electrocutó Josué más de lo que debía Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no señorita, para nada ¿Cómo dejas que me haga eso? ¿Me electrocutaron? Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro Es un colador con papel de aluminio en la cabeza Ay bueno hija, lo bueno es que estás bien, tú has hecho cosas peores ¿Cómo qué? No lo sé, como meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer Estuvo gracioso, solo aguantó un día Victoria Bueno, ya está bien Bueno y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más Ay bueno, pero es que viviendo con ustedes Es en serio Victoria Ay ya, está bien, está bien Oye Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Yoda? Ay, me llegó un mensaje ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti Continuará fin de la segunda temporada Necesito que me des otras clases de chantaje, pero que estés tranquila Yo siempre estoy tranquila, Ricardo Oh, ok, ¿qué me vas a dar a cambio? ¿En serio me vas a pedir algo a cambio? ¿De verdad esperas recibir clases de chantaje de alguien que no pide algo a cambio? Ay, me vas a dar más trabajo de lo que creí Bueno, 10 chocolates Quiero 20 Hecho Ahí está tu lección número 1 Pero ni me has dicho nada Me ofreciste una cantidad y yo te pedí más ¿Pero qué pasaba si yo no te quería dar más? Te chantajeo diciéndote que le contara a la gente algún secreto tuyo Lección número 2 Oh, ok, ok Bueno, entonces, si alguien te ofrece una cantidad y tú le pides más y no te la quiere dar ¿Qué haces? Le digo que no hay problema ¡No, dicando! Dijiste que no te ibas a alterar Lo siento, es que de verdad no puedo ¿Y sabes qué? Terminó la clase Me la tienes que pagar de todos modos No, pero si ni me dijiste nada Le voy a contar a todos que duermes con los ojos abiertos Pero... Oh... Deja que no te la acerques a la pervertida Y si te veo cerca de ella El punto es que no me hagan el... ¿Qué? Me da mucho gusto A mí cuando me corrieron el trabajo ya fue la fe... Sentimientos, deprímelo, deprímelo De todos modos no sabemos si es para salir conmigo o porque Victoria le... El punto... Comprar... ¿Qué iba a decir? Oye, es que ya te pides y nada más tienes 50 Ya le pedí a Vita y todavía no le paga Y ripando siempre... Ay, ripar... Ahora no, Ricardo Es que no se acomoda Sí, sí, tranquilo Oye, estaba jugando que estaba... Estaba jugando que... Y truco... Pues eso... ¿Pues para qué? ¿Qué quieren que haga? Pues es la única que hay de hombre Entonces dices que mi mami te mandó a buscarme a la escuela porque tuvo un accidente ¿Y tú de dónde conoces a mi mami? Ah, pues tu mami y yo somos amigos de hace muchos años Por eso me mandó a buscarte Pero tranquila, no te va a pasar nada No me puede pasar nada porque yo ya estoy muerta Me mataron en la escuela hace muchos años ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Regresa! Victoria, ¿dónde estabas? Tranquila, mami, intenta don secuestrarme Pero el señor no sabía que tú no tienes amigos Reunión familiar, acérquense todos ¿Ahora qué hice? A ver ¿Qué pasó? Estaba durmiendo ¿Qué fue? Oficialmente, iniciaremos nueva temporada de la serie ¡Ay, guau! Entonces yo quiero un cambio porque en todas las temporadas nuevas siempre hay un cambio A ver, ¿qué quieres? Quiero el pelo rubio o verde No vas a tener el pelo verde, Victoria Si tú te lo pintas así, todos lo vamos a tener igual Aparte, yo soy el personaje principal de este show, así que yo decido ¿Quién le dice? ¿Qué? Yo soy el personaje principal, tú eres secundario Claro que no, Victoria, la cuenta ya tiene mi nombre, Lady Sotolongo Es el nombre nomás, mi hija, a ti nadie te quiere Bueno, yo escribo y produzco este programa, así que no, no hay pelo pintado, ¿ok? Yo quiero un piercing ¿En la oreja? ¿Está bien? No, uno más coqueto ¡Ah! ¡No! No ¿Alguna otra petición? Yo, pero es muy fuerte ¿Qué quieres, Ricky? Quisiera una camisa nueva, esta ya no aguanta Sí, ya era oda, ya esta te la compré Ok, gracias, Vic Bueno, si Ricardo tiene su playera, yo voy a ir a pintarme el pelo Victoria, ya te dije que no, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Yo quiero un marido nuevo ¡Vita! Tu abuelo ya me cae mal, mijo No, no voy a cambiar a mi papá Y bueno, creo que eso es todo por hoy ¿Cómo me veo? ¿Gedialdo? Ay, Dios mío, esta temporada va a ser lo peor ¿Me veo, Gedialdo? Salió el nuevo Lego de Star Wars Hola, mami ¿Me das dinero para comprarme el nuevo Lego de Star Wars? No, mi amor, ahora no tengo, si quieres después Tengo 100 pesos y esta edición limitada se va a acabar Hola, Vicky ¿Me apretas 100 pesos? No, Vic Si te doy 200, ¿me das los 100? Sí, ten 100, dame 200 Ahora dame el de 200 y te doy 2 de 50 Te doy el de 200 y me das 2 billetes de 50 Y ahora dame los 2 de 50 para que estemos a mano Ah, ok De nada Sí, gracias ¿Cómo se te ocurrió hacer ese personaje? ¿Personaje? ¿Soy un personaje, mami? Eh, no, no, amor, no Bueno, bueno, pues sí Pero al menos sí soy tu hija, ¿verdad? No soy adoptada No, sí Bueno, no saliste literalmente de mí Entonces no cuenta como que seas O sea, sí De mí, de mí Que soy yo Pero no saliste de mí No te parí Entonces Pues eres como que yo Pues mami Si no me pariste Entonces sí estoy adoptada Entonces como que Ya me voy a matar mejor No podrías matarte tampoco A menos de que yo quisiera matarme Entonces no No puedo Jodas, Vicky ¿Qué crees? Llegamos a los 17 millones No manches ¿Ya? Sí, mira Somos 17 millones de vikingos Y esta vez No les voy a cantar las mañanitas Les voy a dar algo mucho mejor Ay, menos mal Les voy a decir cuál es el nombre de la bebé ¿Ya sabes cómo se llama la bebé? Sí, y ahora ustedes lo van a saber también ¿Se llama? Ay, hija Te estaba yo escuchando Y me hubieras dicho Yo ya lo publiqué Ellos ya saben cómo se llama Está en mi canal ¿Cómo? ¿Ya contaste cómo se llama? Sí, pues tú no me dijiste Que tú lo querías subir primero ¡Má! Pero bueno Entonces en ese caso Estas son Ay, ma Las mañanitas Ya está bueno, ya Cállese, losico Pero vida Los oídos de ustedes están jóvenes Pero estos ya no dan pa' más Y no los voy a hacer sufrir más tiempo Oye, pero yo canto bonito Pareces un puerco que lo están jalando Por las cuatro patas al mismo tiempo Eso fue muy específico Siempre lo mismo Con la misma cantaleta Y este lapicero, ¿qué? Pícalo, pícalo No, no vaya a ser Que sea el que lleva al futuro No, es uno normal Que cuando lo aprietas Brilla Ah, sí, a ver Victoria, ¿mandaste vida al futuro? ¿Ahora quién sabe Hasta cuándo va a regresar? Ahora sí no me interrumpan Estas son Ah, no, bueno No importa Las mañanitas Sí, yo también me voy Que canto Oigan Oigan Ahora ¿Ahora quién le voy a cantar? Ay, por centos Diecisiete millones Ay, ya se apagó el video Ay Bueno Pues si no me voy a ver El video del nombre De la bebé De nada, vikingos De nada ¿Y ahora qué te pasó, mija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate Llega una niña Supuestamente más o menos De mi edad Al restaurante de Ricardo E invierte en su restaurante Una niña Más o menos de tu edad Yo pensé que tú Era la única niña Que tenía dinero Ah, bueno De seguro Estás usando el dinero De su papá ¿Verdad? Eso dije yo Lo bueno que tú No usas mi dinero, mija Bueno ¿Qué? No, pues a veces Un que otro tarjetazo Cuando la cuenta Está muy cara Ándale Mira quién era Pero bueno Eso no viene al caso Que Ricardo La invita Que venga aquí a la casa Para que nos conozcamos Y de momento No puede venir Y manda una carta Diciendo Que mejor nos veamos Ella y yo Solas En algún lugar Pues igual Y le gustaste, ¿no? Que no me conoce Apá Eso está raro, mija Eso está raro Que te quiera ver A ti sola Sin conocerte Fíjate que a mí Se me han dado casos así Pero es porque Estoy guapo Y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también Se me han dado casos Y es gente mala Y tú y yo somos gente Así como que No le caemos bien A mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien A todo el mundo Ajá, sí Pero bueno, mira, mija Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos Que tenemos poquitos enemigos Pues no Y muchos amigos Pues tampoco ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados, mija Apá Espérate, mija Que lo traigo en automático Vamos a investigar Voy a hablar yo con mi gente Y tú mueve tus hilos Y habla con la tuya Y vamos a ver Quién es esta persona Y qué quiere Ok, ya, pa Oye, hay una preguntita Así casual, mija Así como que Así, mira Este, ¿dónde está tu mamá? Que la anduve buscando Y no la he visto ¿Dónde anda? Ay, ya, pa Ya superala ¿Qué, hombre? No me ha to preguntado, mija Está en la cocina Ahorita vengo, ¿eh? Que me dio un poquito de hambre Voy a ir a la cocina Josué Te espero aquí en mi casa En diez minutos Vamos a armar un plan Vamos a investigar Con quien estamos tratando Pasa, pasa Sin pena, sin pena Victoria Te presento a Antonella Hola Mucho gusto Eh, yo soy Antonella Supongo que Ricardo Te estuvo hablando de mí antes ¿Eres española? Victoria Ah, no, no te preocupes Lo que pasa es que yo hablo con la Z No puedo decir la S No me sale Ah, ya Y cuéntanos, Antonella ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Bueno, yo apenas estoy empezando En esto de los negocios Porque mi papá quiere que algún día Yo tome como que sus empresas Y Ricardo me dijo que tú eras Muy buena negociante Entonces yo estoy buscando a alguien Que me enseñe Ah, o sea Buscas algo así como un maestro Un tutor Exactamente Yo creo que tú eres la persona ideal Si te parece, por supuesto Ay, Ricardo ¿Cómo no me habías dicho Que Antonella lo que está buscando Es alguien admirable Respetado Inteligente Pues Tengo que ver, Antonella Mi agenda Pero igual y te hago un espacio Excelente, excelente Pues yo Lo que tú me mandes a hacer Lo que sea Yo lo hago Absolutamente todo Mi intención es aprender Claro, claro Así empezamos todos ¿Y quién es tu papá? Ay, es una persona así aquí Ni lo debes conocer Hola, preciosa Ay, hola, buenas No, no, me habla a mí Eh, ya voy Ok Bueno, Antonella Checo mi agenda Y vengo rápido Sí, no hay problema No te apures Hola Hola, mucho gusto Máximo Antonella Listo Listo, te anoté Para mañana a las 3 Me parece perfecto Mañana a las 3 Nos vemos Hasta luego ¿Nos vemos ya? Sí Claro, preciosa Ay, Aurelio Yo no sé cómo me vas a explicar esto ¿No se te ocurrió decirme Que tengo una hermana de mi edad? Espera ¿Eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty La Antonella Antonella no es mi hija, Victoria Mi única hija eres tú Bueno, mi única hija hembra Pero eso no viene al caso Pero bueno, Antonella es hija de Paty Con otra persona Pero a ver, entonces no entiendo ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar Yo ya sé cómo eres de recelosa Insoportable Ay, ay, ay ¿Y a quién crees que salí? Espera, espera No entiendo ¿El papá es tu papá? Este engendro del demonio Es mi papá, sí Pero pues Aurelio es muy buena persona Y tú ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya De hacerte la mosca muerta ¿Algo quieres? ¿Por algo fuiste a mi casa? ¿Por algo le coqueteas a mi novio? ¿Por algo me buscaste? Dime, ¿qué quieres? Victoria ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a... Es por tu papá, hija? Escúchenme bien los dos Sobre todo tú, Aurelio Esa niña No es una buena persona Por supuesto que no lo soy ¿Qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido ¿Qué es? Que no es nadie de tu incumbencia Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío Eres hija del ruso ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se pelean? ¿Qué les pasa? Victoria no me deja en paz Hasta me arrancó los pelos Tú empezaste empujándome Y tus pelos no aguantan nada Está loca ¿Quién sabe qué quiere? Al parecer está enamorada de ti o algo ¿De qué hablas, Victoria? Más bien, lo que tienes son celos Y no puedes superar el hecho De que nunca has hecho nada por él Más que molestarlo Y yo lo estoy ayudando ¿Estás celosa? Ay, celosa yo ¿Y ayudando a qué? ¿Ayudando a qué? Con tu dinero sucio del ruso ¿Del ruso? ¿Por qué tendrías dinero del ruso? ¿Sabes por qué? Porque es su hija Ya déjame en paz Pues, ¿sabes qué, Victoria? Ya me tienes harto con tus celos tontos Si es hija del ruso No, no me importa Antonella es la única que ha hecho Por ayudarme a mí y a mis restaurantes Yo también te he ayudado Tú lo único que has hecho es criticarlo Ya vete Pero Ricardo Pero nada Por favor, vete Lo único que haces es buscar problemas Y yo solo quiero paz Hermano, ella no es lo que parece Que te vayas, Victoria Ok Lo siento mucho, Antonella ¿Estás bien? ¿Quieres un té o algo? No, no te preocupes Estoy bien A ver, a ver Yo no he hecho nada Como para que estén enojadas Y si sí, lo hice No era yo Era un amigo mío Que le parece mucho a mí Era mi compa Se llama Se llama Gerardo Aurelio ¿En serio le dijiste a Patty Que yo te pedí que te fueras Y me dejaras Cuando vi que estaba chiquita? No, hombre Yo no le dije eso Ah, no me dijiste eso No, hombre Yo sí le dije eso Sí, eso fue lo que le dije Pero era porque Pero era porque Este No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber Aquí la situación No puede empeorar más De lo que ya está Ay, menos mal Porque no sabía Que me iba a inventar Aquí lo importante Es que Antonella Es hija del papá de Ricardo ¿Cómo? Patty El papá de Antonella Fue el marido de Ladies Antes que yo Pues sí Ah, entonces yo no soy El único que esconde cosas Bueno, pero tengo mis motivos Tengo mis motivos Para haberlo escondido Y era que no quería Tener problemas con Ladies No quería que ella sintiera Que yo ando queriendo Tener su vida O andar con la gente Con la que deja O algo Porque tenemos una amistad Muy bonita Pero bueno Eso ya quedó atrás, Patty Yo no tengo ningún problema Con que salgas con Aurelio De hecho me hace feliz El problema ahora Es que mi hija Victoria No quiere ni siquiera ver A Antonella No, no, no ¿Cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver Porque ahora me lleve un favor Antonella No es bueno Que le estés debiendo favores A esa niña ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña ¿A qué te refieres Con que no deben Deberle favores? Son niñas De seguro Lo que le debes Un chocolate O algo No, bueno Es que Victoria tampoco Es así como que La mejor influencia O sea Porque seguramente Mi hija fue la que Se metió en la familia De alguien más Haciéndose pasar Por otra persona ¿No? Si Antonella Hizo eso Es porque estaba Extrañando a su papá Claro que no Eso se lo inventó Victoria Para sacarla del apuro Te digo que es mentirosilla Pero si la que dijo La mentira fue la tuya Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo Ladies Yo ya mejor me voy Vámonos, Aurelio No, tú no vas a ningún lado Quédate, Aurelio Ay, Dios mío Aurelio Aurelio No, hombre Pues no me puedo Partiendo, ¿verdad? Aurelio No, pues este Pues yo me voy a quedar aquí ¿Verdad? Ah, bueno Pues vámonos Antonella Total No es la primera vez Que nos dejan solas ¿Verdad? Vámonos No, pero pati Aurelio Ah, no Que me tiene loco Ay, Dios preciosa ¿Y ahora qué vamos a hacer? Escúchame bien, Máximo Nada vamos a hacer Esto no sale de aquí Solo lo sabemos tú y yo Así que si llega a enterarse Alguien más Voy a saber que fuiste tú Quien les dijo Pero tienes que decirle a Ricardo Que encontraste a su papá Lleva muchos años sin verlo ¿Y tú crees que a ese señor Le importa? Si de verdad lo quisiera No lo habría dejado en primer lugar O lo habría buscado después No, yo no estoy de acuerdo Yo creo que tienes que decirles Que lo encontraste A mí no me interesa Si estás de acuerdo, ¿no? Tú vas a hacer lo que yo te diga Y no vas a decir Ni una sola palabra Yo me encargo de esto, ¿ok? Ok A ver, Patricia Entre grandes criminales Tenemos una regla Donde no nos podemos meter Con la familia del otro Por eso Victoria no sabía Pero entonces Victoria Es una de las grandes criminales Es la número uno, literalmente Bueno, pero de todos modos ¿No secuestraste ya a su hermano Ricardo Una vez? Ah, bueno, sí, cierto, ¿verdad? Ya rompí esa regla Y ella le pegó de sartenazos A tu hija Exactamente por eso No le conté de Antonella Pero tienes que ayudarme A ver, pero es que no entiendo Cuál es el problema Estás enamorada del exmarido de Ladies Pero ellos ya no están juntos No entiendo por qué te pones así Pues es que prefirió quedarse con ellas Antes que venir conmigo A ver, Patricia Eres mi hermana Ningún hombre va a ser Lo suficientemente bueno Para ti nunca Pero Aurelio se ha esforzado mucho Dale chance, aunque sea De que te explique Capaz si lo hizo por su hija Pues sí, la verdad Tienes razón No sé ni qué me pasó Que vine a verte No, bueno Es que la venganza Corre por nuestra sangre Pero ve y habla con él Pues sí Te quiero, gracias Y dale un abrazo A Victoria de mi parte Me da gusto Que se está convirtiendo En una buena persona Sí, verdad Yo le digo Ha cambiado mucho ¿Qué pensaste? Que nadie nunca te iba a encontrar ¿Y te metiste una app de citas? ¿En serio? Josué, pásame las pinzas Ahora sí vas a hablar